y ya lo males m este rafael vamos a hablar hoy un poquito de la paracha de esta semana de jucotay que habla de las bendiciones y las maldiciones que hachen al pueblo de israel que va a pasar si hacen o no hacen las cosas como él quiere y la torada esta semana en el primer versículo de esta paracha nos revela cuando llegan las bendiciones a nuestra vida cuando es que hachen va a enviar las bendiciones a nuestra vida eso nos va a revelar la torada especialmente a la paracha de esta semana y lo dice rápido bien claro en el primer versículo de esta paracha primero y segundo versículo nos va a decir bien que la torada cuando es que van a llegar las bendiciones que tanto estamos esperando que hachen nos envíe y a veces lo que pedimos que para nosotros son bendiciones no llegan en nuestro tiempo o se tardan qué pasa cuando llegan las bendiciones de hachen a nuestra vida dice la paracha de esta semana capítulo 26 versículo 3 y 4 dice si mis decretos profesan y mis mandamientos observan y los practican sabemos que si queremos recibir bendiciones en nuestra vida siempre la torada no está diciendo ahora mismo que si hacen las cosas como las tenemos que hacer van a llegar bendiciones porque dice después versículo 4 les concederé sus lluvias en su momento y dará la tierra a su producto y el árbol del campo dará su fruto sabemos que la otra nos dice a simple vista que si cumplimos los mandamientos y las cosas que nos ordena le va a conceder lluvia a la tierra en su momento y todo va a dar fruto y todo va a ser bendecido pero hay algo aquí que dice el versículo 4 que si estuvimos pendiente podemos captarlo dice versículo 4 dice les concederé sus lluvias en su momento cuando dice en su momento quiere decir que no es el momento que nosotros creemos ni es cuando yo creo que estoy haciendo las cosas bien tienen que comenzar a llegar bendiciones y todo me tienen que salir bien y todas mis oraciones se tienen que contestar ayer nos dice que primero dice si mis decretos profesan y mis mandamientos observan y los practican les concederé sus lluvias en su momento es en el momento de él no es rápido nos está diciendo que rápido vamos a ver lo que estamos pidiendo o vamos a ver todo que va a ir bien en su momento en el momento de quien del creador del universo que sabe cuál es el mejor momento para nuestras vidas para recibir la abundancia la bendición en un momento que no sea de beneficio no un momento que al final sea para maldición porque cuando hay sobre abundancia muchas veces terminan las cosas para mal y las bendiciones de hache nos dice la tora aquí los primeros dos versículos la tora que llegan cuando cumplimos su mandamiento cuando hacemos lo que es correcto y el manual que nos dice que hace que es lo correcto que tenemos que hacer en la tora pero llegan en el momento de hache vemos aquí que las bendiciones llegan en el momento de hache eso yo sé que a veces nos desesperamos porque decimos hay hache yo estoy haciendo tanto que pasa que no me llega lo que estoy pidiendo que pasa que la cosa no mejora ahí es que tenemos que poner en práctica lo que muchos decimos que nosotros tenemos en una todos decimos tenemos en una tenemos en una pero en el momento de la prueba o en el momento de que no nos llega lo que estamos pidiendo que pasa nos molestamos y si nos molestamos qué cosa es una contestación sencilla no entendemos no está en nuestro entendimiento no estamos en la capacidad de entender que todo es para es para bien se entiende somos seres humanos tenemos pruebas son difíciles pero si tuviésemos el verdadero entendimiento de que todo es para bien nos tranquilizamos un poco y le diéramos a la verdad y cuál es la verdad que le diríamos a la gente bueno a la gente yo quisiera que me pase que tuviese estas cosas me molesta que no las tengo porque le vamos a decir la verdad porque acaso cuando tú tú no tienes algo que estás pidiendo que hache no te lo ha dado no te molesta y no te causa no te desespera porque lo quisieras tener pues así lo que vamos a decir a la gente le vamos a dar las gracias pero le vamos a decir necesito que me ayude tenemos que decirle a la gente la verdad que nos molesta lo que nos está pasando y que por favor tenga misericordia nosotros porque porque dice aquí la paracha que dice si mis decretos profesan y mis mandamientos observa y los practican les concederé su lluvia en su momento en su momento en el momento de hache a veces como dije al principio no es en nuestro momento todo es en el momento de hache a veces no entendemos el normal que a veces nos sentamos frustrados nos desesperemos porque no queremos no tenemos eso tanto que queremos o esa bendición que estamos que tanto esperamos que no llega o esa ese dinero que nos hace falta ese trabajo cada persona sabe lo que tiene de carencia o lo que le hace falta lo que está pidiendo hache pero aquí la torá nos está diciendo en la paracha de esta semana mehucotay que en el momento de hache pero también va unido de dos cosas del primer versículo que hay que guardar mis decretos como dice hache tenemos que guardar los mandamientos de hache y va en conjunto para que llegue a la bendición pero no rápido porque guardemos los mandamientos rápido vamos a ver a veces vamos a ver rápido y a veces no lo vamos a ver rápido pero ahí es que tenemos que poner nuestra emuná y entender que a veces hache sabe más que nosotros no a veces todo el tiempo él sabe más que nosotros pero a veces nosotros somos los que no estamos en el mismo nivel de emuná porque muchos días estamos en un nivel alto de emuná otros días estamos abajo todos los días que uno va a estar en el mismo nivel de emuná unos días vas a estar abajo y un día va a estar arriba y un día que ciertas pruebas las vas a poder pasar y otros días te vas a sentir que no aguanta la presión no aguanta las pruebas es normal no te sientas mal pero trata de decirle a Hashem la verdad y cuál es la verdad bueno creo del universo Hashem yo quiero esto no me lo estás dando en este momento no estoy contento porque tenemos que decir la verdad porque la verdad estás contento no entonces le dice Hashem no estoy contento ayúdame a estar contento ayúdame a tranquilizarme ayúdame a entenderlo tan bien que tú lo controlas todo que cuando las cosas no salen como yo quiero yo me quede tranquilo y esté en paz y no caiga en tristeza en depresión y de tristeza y depresión cuando las cosas no nos salen como queremos es bien sencillo que no estamos de acuerdo como el creador del universo mueve el mundo porque eres el que mueve el mundo no somos nosotros Hashem mueve el mundo y todo está bajo su control eso que Hashem nos ayude nos bendiga que nos ayude a cumplir sus decretos sus enseñanzas y nos ayude a tener paz y tranquilidad y en una a esperar que la bendición de él llegue en su momento la bendición que lo que está para ti está para ti nadie te lo va a quitar Hashem lo tiene para ti pero las cosas llegan en el momento de Hashem ahí que está el paso grande de en una ahí es que no se diferencian los que creen y los que no creen con verdadera te vas a quedar tranquilo hola dile hola hola en español hola hola tuve el cumpleaños hoy verdad estaba bien contenta vete por ahí a jugar estoy terminando ya so se me perdió el hilo ok so no se mi amor las cosas llegan en el momento de Hashem nosotros lo que nos toca es esperar y tenemos una de que él sabe lo que está haciendo aunque muchas veces no es fácil porque no es fácil pero nosotros tenemos que poner nuestra fe en práctica la fe que todos decimos tengo emunay yo tengo fe pero en el momento la verdad se nos va un poco al piso so que Hashem nos bendiga nos ayuda a cumplir sus mandamientos porque él nos tiene que ayudar porque sin él no podemos y que nos dé la bendición y que la bendición sea para bien que sea una bendición para bien y no nos haga daño a saco baruc buenas noches por favor compartan el vídeo gracias a todos los que nos están viendo por aquí y por aquí nos está viendo Débora Shalom a Débora a Ana a Jorge a Olga a Erika a Mónica a Gabriel a Eliecel a Shalom a Lea a Pineda a Adriana a Ester a Daniel a Marbella a Rahel gracias a todos por las felicidades por para mi hija a Ilana que cumplió siete años hoy se le celebró el cumpleaños pero el cumpleaños fue en la Kvahomen dicen los sadikim que las las almas que nacen en la Kvahomen son almas muy especiales a Lua Shem una hija muy buena que tiene buen corazón que la gente tenga misericordia y la bendiga y Shem me bendigo con una niña buena so Baruj Hashem gracias a todos por vernos chalón desde Uruguay Argentina México Puerto Rico Utah Texas está viendo de España nos ven de Argentina de Chile casi Baruj Hashem de bastantes sitios so acuérdense la bendición va a llegar a nuestra vida pero es en el momento de Hashem Saku Baruj buenas noches